hablemos de lo que nos gusta de riesgo nueva shopping familia que acaba de salir pero ojo con esto mucho cuidado porque las shopping son de riesgo exageradamente alto para este vídeo tengo una membresía que me otorgaron para poder explicar depósito retiro y mostrar prueba de pago hoy vamos a hacer el vídeo de big trek así se llama este shopping que con big 1 de 12 dólares ya facturas 3 dólares al día o hasta que te vaya a pagar esta plataforma cuidado ojito no es consejo de inversión ni tampoco te recomiendo que inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgarlo comencemos bueno familia la plataforma de big tech tiene horas de estar caliente en el mercado y ofrece membresías desde 12 dólares y pagando diario a tu wallet hoy haremos un tutorial desde cero para principiantes sin saber nada y te explicaré con manzanitas pero antes te invito por favor suscríbete dale like comenta compartes apoya a nuestra comunidad de bienestar financiero dentro de mi comunidad de telegra si creamos otro portafolio un poco más bajo menos adrenalina ok si quieres ir echar un vistazo me puedes escribir al telegram ahí está mi usuario bienestar financiero y podemos conversar y mostrarte algunas otras inversiones de riesgo más bajo así que empecemos big tech vamos a irnos al idioma primer paso luego vamos a tener un correo electrónico que lo puedes agregar acá una contraseña password y ya listo le das a este botón que dice inscribirte esta plataforma las condiciones de trabajo son la siguiente el depósito son 12 dólares y el retiro mínimo son tres estas son las membresías que ofrece la plataforma de viste en total son tipos tipos 6 9 tipo de membresía 12 dólares cuesta la primera membresía y te paga 3 36 dólares cuesta la segunda membresía y te paga 12 o 90 dólares cuesta la tercera membresía y te paga 36 225 dólares cuesta la cuarta membresía y te paga 111 las membresías de big tech la tienes acá acá vas a ver cada una de ellas por ejemplo un big 0 no genera una comisión pero debes tener una membresía para retirar en este caso yo tengo esta membresía un big 1 el precio de esta membresía de 12 dólares tres tareas diarias te asigna la comisión serían 3 dólares de ganancia diaria eso quiere decir que 3 6 9 12 4 días tendrían lo invertido y en el quinto ya sería ganancias debes venir al hogar primero y darle al botón que dice recarga la moneda establecida para depósito es usb la red de tronc debes copiar la dirección correctamente enviar los fondos y luego le hace el botón de recarga completada como puedes ver yo tengo un big 1 aquí está y mis 12 dólares que lo puedes ver acá y las tareas se hacen en este lugar que dice tareas en total son tres tareas que debe solamente darle botón que completar cada tarea te dará una comisión de un dólar ok tres tareas tres dólares de beneficio las tareas son restablecidas cada 24 horas es decir yo siendo hoy las 12 he completado mis tareas mañana 22 de mayo debo comentar a la misma hora y volver a completar las transacciones una vez que se complete las transacciones las ganancias ya la puede retirar en el perfil debe venir al retiro y acá estarían los tres dólares de beneficios que es el mínimo debe obtener una dirección de tronc de la moneda usdt y la voy a pegar acá y la contraseña es la misma de inicio de sección listo mi solicitud ha sido procesada con éxito el pago ya va en camino y mientras sucede vamos a hablar de los equipos esta plataforma tiene un sistema de referencia que es consta de tres niveles comisionas por las membresías tú o invitaste por ejemplo yo te invito a ti tú compras un big 1 yo comisionó el 9% que lo ves acá reflejado si tú invitaste a otra persona y él compra un big 1 yo gano de esa comisión un 3% y así sucesivamente este es tu código cada uno tiene uno diferente y este es el enlace de invitación que solamente le das clic copiar y ya lo tienes exitosamente copiado ok esta plataforma son tareas ok tú solamente debes esperar el tiempo que se me dio explicarte en la acción de tarea vas a ver el tiempo que se restablece en las siguientes tareas y acá está en una opción de regalito a ver vamos a mover mi foto será para acá arriba y aquí está bueno esta opción de regalito debe tener un invitado con una recarga mayor de 225 dólares para que puedas abrir el cofre y lo que te salga lo puedes retirar dice comparte el enlace comercial amigos familiares y obtengo una recompensa de 199 dólares es una de las actividades que debe darle clic y verificar que son los requisitos que se necesitan por ahora yo me voy a registro financiero y voy a quedarme en la cuenta de retiro para mostrar mis tres dólares que ya deben de haber llegado listo profit completado 2 dólares con 70 0,30 centavos en la comisión y listo terminamos ya completé mi membresía ya viste cómo se depositó cómo se activó la membresía que se de activa según lo que invierta cómo se hacen las tareas y cómo se retira que es muy sencillo nos vemos chicos finalizamos vídeo gracias por acompañarme chao chao